Continuamos en directo de Cantabria por la mañana y como cada martes hasta ahora es tiempo de hablar de música. Música que como siempre viene de la mano de nuestra compañera Elsa González. Muy buenos días. Buenos días. Y vienes muy bien acompañada, cuéntanos. Pues sí, hoy he traído a la voz y la guitarra acústica de Habana Moon. Son una formación de cuatro, tres chicos y nuestra Miriam, que os la presento ahora. Buenos días. Hola, buenos días. Este es un grupo que se forma en el 2006, ha tenido varios cambios en ese recorrido, pero a la hora de preguntarle, o sea, de definir qué estilo de música hace esta banda, se lo voy a preguntar a Miriam y que nos lo explique mejor ella. Miriam. Sí, yo te explico. Cuéntanos cuál es el estilo, porque yo no sabría definiros en uno en concreto. Ya, es que yo tampoco. Es ese problema que tenemos. Que somos un poco dispersos, porque nos gustan mucho varias cosas y entonces las vamos mezclando y vamos haciendo canciones que a veces salen pues más blueseras, otras veces salen un poco tipo jazz, otras veces salen más funky o incluso country. O sea, cada canción tiene su personalidad. Pero vaya, nos movemos en esos parámetros. Tampoco hacemos, yo qué sé, rancheras ni música electrónica. O sea, es un poco, pues, pues, funk, blues, rock. Estamos ahí un poco en ese... Bueno, presentanos el resto de la banda que no ha podido venir. Sí, sí, sí. Pues no han podido venir tres más que tenemos en la banda. El batería, que es Matt Green, el guitarrista principal, que es Liuko Sánchez y luego el bajista, que es Tomás Monago. Y no han podido venir con todo el dolor de su corazón. Vaya, estarían encantados de haber venido, pero no ha podido ser. ¿Cómo se forma Avanamun? Pues mira, Avanamun, o sea, la formación que somos ahora se forma, pues yo creo que llevamos como cinco años o así juntos. Antes, como has dicho tú, en realidad empezamos en el 2006, pero éramos, estábamos Matt y yo, pero había otro guitarrista y otro bajista. Y luego, pues, con el tiempo han venido Liuko y Tomás. Y la verdad es que ahora ya es una formación bastante sólida. Ya tenemos muy claro cómo trabajamos. Ya tenemos, pues, todas las, no sé, las estrategias de funcionar juntos muy claras. Y, bueno, pues, lo hacemos todo por amor al arte, la verdad, porque ninguno somos músicos profesionales, desafortunadamente, pero nos encanta. ¿Por qué? Bueno, casi todas vuestras canciones son en inglés. Sí. ¿Y por qué? Pues porque el principal compositor de letras es Matt, que es inglés. Y entonces, bueno, pues a él le resulta mucho más fácil escribir en inglés. Y esa es la razón. Yo las canto en inglés, pero yo nunca compongo en inglés. Las pocas letras que he compuesto yo son en español. Bueno, os voy a contar una anécdota de este grupo. Es un, hemos dicho que eran tres chicos y una chica, pero Miriam está casada con Matt. Entonces, tenéis un trabajo como, o sea, podéis seguir trabajando en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que a la hora de componer, él compone, que es el poeta, antes lo definía, es como un poeta. Sí. Es el poeta del... Sí, es el que más escribe, el que más, no sé, el que se imagina más letras y lo hace de una manera muy natural. Además, no le cuesta nada. Aparte, en el grupo también está Liuko, que son todos artistas, los cuatro, pero Liuko es diseñador gráfico y es el que se encarga, bueno, pues el que ha hecho los formatos de los discos, los tres que tienen en el mercado, que pasaremos a hablar de ellos en un momento. El vídeo, el videoclip que vamos a ver al final de la entrevista es un videoclip muy especial, que lo vais a poder ver vosotros, pero es un formato cómic. Está muy chulo, para que lo veáis. Y eso lo ha hecho Liuko también. Sí, sí, sí. Bueno, todos son artistas, como bien decía yo antes. Sí, un artista. Todos artistas. ¿Cómo combináis este matrimonio con la música y con el amor? Bueno, pues a veces hay problemillas, porque claro, es difícil a veces compaginar lo que hace Matt y lo que hago yo, porque la música la hago yo, la música sí básica, luego el resto del grupo aporta muchas cosas. Entonces, a veces, pues claro, tenemos ahí nuestros más y nuestros menos, pero en fin, tampoco es para... Nada, no, en general es una... es muy... es bonitísimo, es precioso y además, pues el hecho de que estemos en casa y se nos ocurran cosas, pues también aligera mucho la creación de canciones, ¿no? Porque no tenemos que esperar al siguiente ensayo. Entonces, a mí es la parte que más me gusta, componer y sí, cuando la canción empieza así a tomar forma y ya la ves que tiene una estructura y que suena bien y tal, es lo más bonito. Bueno, Habana Moon tiene tres discos actualmente en el mercado. Tiene alguno más, pero digamos que los profesionales son tres, ¿no? El último de los tres es este que es Say of Blue, salió el año pasado, en el 2014... 2014, sí. Ya con los años me vi. Y, bueno, hablábamos antes del artista que era Lyuko, pues todas estas fotos que hay aquí, yo no sé si se ve bien en este disco, bueno, las fotos que hay, todo lo ha hecho él, es una chulada, bueno, para el que no... Bueno, este también se puede comprar en los conciertos de Habana Moon. Sí. ¿Cuándo tenemos el próximo concierto? Pues el día 26 de mayo tocamos en el Canela, en el Café Canela, a las nueve de la noche, o sea que si estáis interesados, tenéis tiempo... Disponibles, no sabemos qué hacer, ya sabemos lo que podemos. Esa semana hay que animarse. Muy bien, sí, pues sí, y además ahora que empieza el buen tiempo, hay que aprovechar a salir, que luego los meses son muy largos. Estamos hablando de los discos que hay en el mercado ahora mismo, ¿tenéis ya material para un próximo trabajo? Bueno, tenemos material para un EP, que es lo que vamos a sacar. Probablemente, pues en junio empecemos a grabar, tenemos cuatro canciones nuevas que ya están casi preparadas para grabarse, pero bueno, nos queda ponerles ahí los toques finales. Y la vamos a grabar con el mismo productor que Shade of Blue y tenemos ahora mucha ilusión porque son temas que nos están quedando muy bien. ¿Dónde habéis grabado este último disco? Pues esto está grabado en los estudios del PAS, pero esta persona, que es Freddy, nuestro productor, que le debemos un montón además, porque en el disco ha puesto muchísimo entusiasmo y muchas ganas y ha salido muy bien gracias a él. Y él ahora ha cambiado de estudio, entonces se ha cambiado al centro, no sé exactamente dónde, está a punto de abrirlo, pero ahora ya no está. Antes estaba en Boa de Pielagos y ahora está aquí, no sé entender. Bueno, pues... Así que tenemos mucha ganas. Vamos a ser los primeros, creo. En estrenarlo. Sí. Entonces estaréis deseándolo. Sí, sí, sí. Me da mucha ilusión. Bueno, ¿alguna anécdota que se haya ocurrido durante todos estos conciertos? Porque desde el 2006 se habrán pasado un montón de cosas. Bueno, bueno, nos han pasado muchas cosas. Nos ha pasado, por ejemplo, desde... Ahora mis hijos son más mayores, pero en algún concierto hemos tenido que parar porque un hijo mío se ponía a llorar y cosas así, o pues estaba malito y había que irse y entonces teníamos que dejar de tocar o... Porque venían, claro, es que a veces teníamos canguro y a veces no teníamos canguro. Entonces, han venido a muchos conciertos y... y bueno, luego también, pues... con el nombre Habana Moon, claro, la gente a veces, la que no nos conoce pasa por allí y tal y nos ve montando, pues decían, a lo mejor venían y decían, ¿entonces vosotros qué hacéis, habaneras? Bueno, pues no. O sea que no. Y cosas así que, bueno, pues siempre te pasa algo o alguien, yo que sé, también... Me acuerdo una vez que tocamos en Torre la Vega que había un señor que hacía zapatos y yo no sé si había vivido mucho, pero no hacía más que decirme, te voy a calzar, te voy a poner unos zapatos pa' ti sola, te los voy a diseñar. Que dices, Dios mío. Claro, te encuentras con todo. Sí, hay de todo. Pero en general siempre es gente que viene a verte y que te cuenta cosas y te quiere el disco y se pone contentísima si se los firmas. O sea, en general el público es lo mejor de los conciertos, ¿no? Ver a la gente que está disfrutando y que luego te viene a decir que le ha gustado, eso es como... es el mejor pago, ¿no? Yo quería saber también un poquitín este nombre de Habana Moon, ¿de dónde sale? Más que nada porque yo he pensado en su momento, antes de... Digo, bueno, es un álbum de Carlos Santana que sale en el 83, digo, a lo mejor es que son seguidores de estos de... Digo, voy a preguntárselo a Miriam por qué es este nombre. Sí, pues no, precisamente no somos seguidores de Santana, pero somos seguidores... Bueno, nos gusta mucho Chuck Berry y entonces esta canción es originalmente de Chuck Berry y bueno, pues nos apetecía hacerle el homenaje. Y luego aparte, también en Madrid, yo vivía en Madrid cuando estudiaba en la universidad y un amigo nuestro tenía un bar que se llamaba Habana Moon y teníamos muchos... Bueno, pues quedábamos allí mucho y tal, era como el sitio de reunión y... Sí. Me, no sé, me parecía también una cosa, un recuerdo muy bonito, ¿no? Y entonces pues... Claro. Por eso fue, sí. Bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo, tengo una pregunta. Hay una última pregunta. Tengo una pregunta. Tus hijos, antes hablabas que tenéis dos hijos, Mati y tú. Sí. ¿Cómo llevan estar en una familia que compagina sus trabajos con la música, los conciertos? La verdad es que son muy flexibles y siempre han sido muy comprensivos, ¿no? Porque, pues ya te digo, han tenido que venir a veces a conciertos y estar ahí los pobres, pues, mientras nosotros montábamos o lo que fuera. Y han sido siempre... Es que lo han vivido desde pequeños. Bueno, es lo que te iba a decir. Para ellos es algo normal porque han nacido ya en la música. Efectivamente. Y nos oyen ensayar y saben que tenemos que irnos a un concierto y que nos pasamos muchas horas fuera. Ahora ya, por ejemplo, pues no necesitamos que nadie venga a cuidarles, pero cuando eran un poco más pequeños, sí. Y, bueno, pues eran como muy... No sé, les parecía pues lo que había. O sea, eran diferentes que otros niños porque sus padres hacían una cosa que no era lo normal, pero bastante comprensivo, sí. Que saldrán nuevos artistas de todo esto. Sí, sí, seguro. Espero, espero que sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias por invitarme. Yo he estado comodísima y adultísimo. Me alegro mucho. Y esperamos que vuelvas muy pronto. Sí. Que nos cuentes. Que nos cuentes y que vengas de acompañada por el grupo. A ver si podemos venir todos, sí, sí, sí. Se han quedado con ganas, sí. Muchísimas gracias. Vale, igualmente. Elsa, muchísimas gracias a ti también una semana más. Tienes una cita con nosotros el martes que viene. Me la apunto. No nos falle. A todos ustedes les dejamos con este bonito vídeo que nos comentaba, nos adelantaba Elsa hace unos minutos. Les aseguro que es muy original y merece la pena verlo. A continuación nos vamos a unos minutos de pausa, pero enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!